Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin giro. Nacional nomás, Amaral, el Mago, el Mago Amaral, contra el arco del Agón Porte lo grita, de frente a la primera hinchada del mundo, la más fiel y seguidora, se abraza con sus compañeros, se besa el escudo, el Mago Amaral, y la ovación del parque para él, y otro golazo, cuando hay goles de Amaral son golazos, la pelota cayó al área, salió rebotada después, Viña se esforzó, remató de pierna derecha, quedó ahí, a la altura del punto penal, y Amaral, de parte del borde interno del pie zurdo, lo abrió, y la tiró al palo derecho de Fuente, con precisión para poner el Nacional 1, defensor 0, merecido, Amaral, el Mago de las figuras de las mejores de esta noche, sin duda alguna, junto a Viña, Guitaro Bolso, esto se termina a fin de año, Nacional nomás. Y aparecieron los dos que habíamos destacado, Viña, que podía haber sido él, pero el tiro quedó ahí al borde del área, para el otro, que habíamos destacado futbolísticamente, y que cada vez que aparecía Marcangado distinto, abrió el pie, para colocar la pelota, mansa pero fuerte, sobre el segundo palo, del arquero Fuente, para marcar la apertura, le pegó excelente a Amaral, más que merecido el gol, Nacional gana, y gana bien acá, 1 a 0 frente al defensor.